Bueno, seguimos con estos informes de cómo van las obras del sendero Cañoralejo, que ya fue terminada, pero que no se han tapado las tarimas de salvación como esas, que hace cinco días le echaron más tierra, pero que no las han taponado realmente. El sendero se ha vuelto un espacio acogedor para la gente, con las mascotas, los deportistas, se juega mucho aquí en este pulmón ecológico del río Cañoralejo, es una maravillosa obra, pero con el lunar de no haber taponado las tarimas de observación de aves como esa que ustedes ven a la vía allá, esta es una tarima de observación que no ha sido taponada. Ya este sendero se entregó el día viernes, supuestamente la comunidad es parte del DATMA, y hoy día festivo 21 de marzo de 2022, la gente lo sigue usando, el parquecito, tanto el de Cañoralejo como el de Venezuela, utilizado por los niños, por los jóvenes, por los adultos. Esto se ha vuelto una romería acá, este sendero del Cañoralejo, una belleza, una naturaleza, y además con el sonido del agua que golpea las piedras en el río Cañoralejo. Informe de cómo van las obras, vamos a correr un poco el sendero para mostrarles cómo va la obra del futuro centro de zoonosis acá en el sur de la ciudad de Santiago de Cali. Río Cañoralejo, hoy día muy caluroso, acá en la ciudad de Cali, y debemos de cuidarnos para evitar la pandemia usando el tapabocas. Y seguimos acá en este puente peatonal sobre el río Cañoralejo, hoy lunes festivo 21 de marzo de 2022, esta maravillosa obra, allá están las pavas. Están buscando ya irse a dormir porque ya está siguiendo la tarde para darle paso a la noche, ahí están las pavitas. La naturaleza pues del río Cañoralejo en esta obra espectacular, cómo ha quedado, cómo la usa la comunidad. Pues el informe de cómo van estas obras, al fondo si lo ve, ya comienzan a iluminarse algunas viviendas. Seguimos en este informe de cómo van las obras, esta es la del sendero del Cañoralejo que ya está terminada, pero que falta cerrar, sellar las tarimas de observación de aves y vamos hacia el centro de zoonosis. Tarimas de observación de aves. Si lo vete de YouTube, si lo vete de YouTube, así van las obras de este sendero del Cañoralejo que ya terminó, pero que falta taponar estos tarimas de observación. Continuamos con el informe de cómo van las obras acá en el sendero del Cañoralejo, con la hermosura de los farallones de Santiago en el Cali. Ya damos rumbo a la avenida Guadalupe para contarles cómo va el futuro centro de su etnosis. Esta es la obra de sendero que ya concluyó, pero que no se tapan las tarimas de observación y ya vamos hacia la Guadalupe. Hoy es 21 de marzo de 2022, obviamente los trabajadores hoy no laboraron por ser festivo, pero vamos a mostrarles de todas maneras cómo va esta obra de este sendero del Cañoralejo que ya lo estamos registrando. Y para encontrarlo así con la obra del futuro centro de su etnosis, acá en el sur de la ciudad de Santiago de Cali, una obra que ya va avanzada, ya ha trabado muchas paredes, el techo también lo están, ya la estructura la pusieron y ya no falta y no puede ir a las láminas para que quede entechado pues este futuro centro de su etnosis acá en la capital del departamento del Valle del Cauca. Bueno, así hemos terminado este video de lo que es las obras del sendero del Cañoralejo y este futuro centro de su etnosis aquí en el sur de la ciudad de Cali, acá en el parte baja del pulmón ecológico del Cerro de la Virgen de Guadalupe, antiguo Cerro La Bandera. Obras del sendero del Cañoralejo y este futuro centro de su etnosis, ya muchas paredes han sido construidas, la montpostería, lo va a ir adelantando esta obra. Hoy es 21 de marzo de 2021. Chao, chao y seguiremos en más videos para todos ustedes. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!